buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en magic arena es jueves día 10 hemos tenido mucha suerte nos ha tocado una misión de 750 así que guay lo que significa que hoy el objetivo de 1000 está muy muy fácil al final ayer conseguí hacer unas cuantas victorias más bueno ayer entre ayer y esta mañana desayunando esta mañana ha ido muy bien hemos hecho como tres victorias seguidas o algo así de lo cual ha venido muy bien y estamos en 7825 empezando el jueves el farmeo del jueves y hoy va a ser un farmeo sencillo porque con una victoria y la misión ya lo tendríamos y claro pues hoy jueves tendríamos que tener 4000 estamos casi en 8000 lo cual significa que esta semana está yendo realmente bien es verdad que hay 2000 extras son del pase de batalla pero la verdad es que aún así si quedamos los 2000 esos seguimos muy bien vamos a jugar el mono red apetece jugar tenemos que jugar hechizos rojos así que todos mis mazos vienen bien porque si no sé si os habéis dado cuenta pero me gusta un poquito el color rojo magic podría decir que es mi color favorito de magic y esta mano es una mierda así que la vamos a quitar esta mano es mucho mejor voy a quitar una furia monstruosa y ahora sí ahora sí observamos las 6 quitamos una furia monstruosa y esto ya esto ya es otra cosa venga a ver contra que jugamos negro nos la va a destruir que nos destruya el rato multi armado no parece que tenga como que tendrá un golpe a la garganta vamos a empezar jugando esto ahora sí tiene algo para responder si me lo va a matar destruye le damos la furia monstruosa al otro resolver hace 2 de daño daño dos veces vale está a 6 y aquí tenemos 3 de daño otra chispa nos podría dar la victoria tienes que jugar algo como te pasen 3 de daño inquietan jugamos todas las cartas posibles porque estamos haciendo la misión de jugar cartas rojas así que jugamos todo y como podéis ver eso había vuelto más o menos a donde lo dejé seguimos ahí y vamos a jugar eso un ratito muy bien hemos avanzado perfecto estamos ya en 8000 estamos en 8000 estamos en 8000 estoy contentísimo estuve jugando también mazos históricos porque la tilteada de ayer fue estupenda porque parezco que estoy tan repeinado estoy como acá he salido de la ducha estoy ultra repeinado ¿no? ahora me ha escrito mi chica y aquí dos bichitos una aldea el oponente juega primero y tan mal a ver conservamos descarto una carta debería haber jugado un mana rojo se viene esto lo tramamos lo tramamos para que no le pueda hacer target mira vamos a jugar esto y vamos a jugar esto y vamos a jugar esto así que siguiente lo va a matar ahora es una pena porque quería robar esa carta perdemos dos vidas a destrizar a destrizar estos son instantáneos lo podemos ver después adivinado vale vamos a forzar un poco la máquina le quiero robar carta me quiero robar carta Me vas a destruir Vas a usar fundición de Mishra Yo creo que salta por fundición de Mishra Ya puedo hacer esto Claro, no me la puedo bloquear Necesitas dos criaturas para bloqueármela Oh vaya, no tengo mano que robar Una lástima, lástimosa Ah, he perdido, ¿no? Dos, dos, dos Una partida Pego de seis Pega de seis en todo caso Necesitas tres Yo voy a perder dos vidas y su ataque Es buena partida Una victoria, una derrota De momento, no vamos mal 50-50 ¿Y eso qué? Mi mazo rojo es la versión mala, por así decirlo Que no tiene los encantamientos Que son las... No sé cómo se llaman Pero sabéis qué encantamiento digo ¿Jugáis a Magic? Es el encantamiento rojo que entra en juego ¿Linia de distorsión se llaman? Creo que sí Bueno, bueno, bueno Todos, que full criaturas Dos Turno, tres ¿Qué hacemos? Turno, uno Mono red Con hechizos es mejor, ¿eh? Mono red Sin bloqueos Perdemos tres de vida Estamos a cuatro El de momento Como mínimo me va a llevar Siete Destreza Arrolla Un ratón multiarmado que va a entrar Pero Fijísimo Y va a entrar seguro Le va a dar daño dos veces Son Doce Me voy a cinco Vamos a ver Esto vuela Esto le daría tres Cuatro Se pondría con Cuatro y arrolla Cuatro, seis Seis Por dos son doce Y tres Esto pegaría De tres Hay que atacar con todo O hay que quedarse Para defender Vamos a jugar esto De momento O hay que quedarse Para defender Porque serían Seis Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Me quedo para defender Me quedo para defender Haría uno de daño ¿Qué debe tener? Igual Me tendría que haber guardado Para Para defender Venga Una partida ¿Qué me va a hacer? Se va a matar Su propia ficha Igual debería meterme La carta Es plateada En realidad Y arrolla Lo mate Y ya está Sí Ahora sí Listo Se acabó La partida Vale Vamos a Picar un poco El mazo Llamazo Este es el monorretagro Más o menos barato Pero la verdad Es que tenemos Buenas cartas Y le voy a quitar La roja Lo peor es que me Creo que podría acordarme Si que los tengo Si que los tengo Vale Quitamos Esto O sea Si metemos esto Le vamos a quitar Las descargas de rayos No Yo creo que Vamos a quitar Los choques Vamos a quitar Los choques Por esto Sigue siendo Monorretagro No lo voy a jugar Con Mana negro Simplemente Esa carta Simplemente Es para eso Claro Igual Si meto eso Debería meter también El cacofónico Porque el cacofónico Hace daño También MULIGANT Bueno Bueno Observar 6 1-1 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-2 3-3 1-3 Se va a ir 6-1 Gracias. Este turno ya lo hemos hecho target, ¿no? El siguiente turno, si no nos la mata, ganamos. Le damos más 3 y cuando muere. Esto me putea, ¿eh? Esto me putea mucho. Estás a 7 de daño, ¿eh? En realidad... Esto. Descartaremos una carta. 4 manás hemos ganado, ¿eh? En cuanto nos toque una criatura, hemos ganado. Nos tiene que tocar ahora una con destreza. A ver, nos tiene que tocar una criatura con destreza. Necesitamos un motor ratón. Necesitamos un héroe de la llama. Se nos está yendo, ¿eh? Esta Liliana me ha puteado. Mano. 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 Se quiere una ficha de comida, hostia. Se me ha complicado, ¿eh? No me lo creo. La cuarta copia de esto. En la vida hemos tenido tantas aldeas. Se ha curado un montón, ¿eh? Esto se nos ha ido de madre. Se nos ha ido de madre. No, no. Se nos recupera. Que se nos va a recuperar. Sí que estoy bastante seguro. No me lo creo. No me lo creo. Vamos, vamos. Vamos. Vale, dale, ahí. Vale. Otro ratón. Paga automáticamente. No, es que está a 17 otra vez. Si es que está a 17 otra vez. Me va a obligar a sacrificar a uno. Venga, menos 7. Estamos muy perdidos, ¿eh? Pero bueno, vamos a alargarlo por jugar. Estamos intentando conseguir la misión. Pero esta partida está en el pozo, ¿no? Después. Vale. 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 Y listo. Vale. 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 Añad dos veces, añad dos veces, ahora. Es conjuro, estoy empanado, no cedemos, se acabó, se acabó, estamos aquí perdiendo un tiempo valiosísimo en el que podríamos estar intentando ganar la siguiente pasión. Esa Liliana, si no hubiera entrado esa Liliana, nada, no, no ha jugado bien, no ha jugado bien el enemigo. Vamos allá. Vale, venga, esto me gusta. Turno 1. Turno 2. ¿Lo vas a devolver? Venga, espérate que le haga target y me lo devuelves. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. vale yo tengo cuatro manas significa que esto y esto vamos a pegar cuatro ocho nueve nueve más seis hemos ganado hemos ganado el motorratón hace daño dos veces el héroe de la llama hace daño y al morir hace daño y hemos completado la misión perfecto y cien más significa que hoy nos hemos llevado mil cien perfecto hemos farmeado voy a jugar nada más con el monorred porque me apetece que quede eso en nueve mil yo seguramente después mientras ceno y demás como siempre jugaré un poquito de chill a lo mejor desde el móvil pero bueno y mañana por la mañana en el desayuno trabajo esto ya se puede jugar tierras como es todo este línea mística sacofónica con el Bien, subbloquear. Vale. Si lo sacrifica, bien. Va a sacrificar el ratón, el agitador. Vale, me parece excesivo. Ah, pues esto no te va a gustar. Vamos a descender. Se va a cuatro. Se va. ¿Es algo? No te va a gustar. Es una seis. Se va a gustar. Y mira esto. Agua de Mayo. A ver, me muero igual. Es que qué bueno es esto, eh. Es que qué bueno es. Vamos a jugar. Ah, ya hemos hecho la misión. Sí, ya he hecho la misión. Vamos a jugar. Asesinato Eliminación Bueno Pues un día ha sido un poco 50-50 Más derrotas que victorias Pero bueno, hemos completado la misión Me hubiera gustado eso Ya te digo, yo seguramente haré Un par de victorias más, así que Mañana empezaré 9000 seguro Si hubiéramos tenido una victoria más Habríamos abierto un sobre Pero, cosas que pasan Así es la vida, así que ahora sí Sin más dilación, gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo Chao